Desembarcando en tu primera fuente de información, 10 de la mañana con 10 minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidas a este primer capítulo de Jaque Mate a través de la 1020 AM, llegando a todo el país y llegando al mundo a través de internet. Porque nos pueden escuchar a través del aire, nos pueden escuchar a través de las repetidoras, a través de las radios asociadas, nos pueden escuchar a través de la aplicación que hay mucha gente que estuvo bajando la aplicación de Ñanduti en estos días, que hay mucha gente que se está reportando a través de las redes sociales también. Hay un ejército que está en sintonía y hay un ejército de gente que está en exteriores, trayendo toda la información de lo que pasa en el país que vas a escuchar acá. ¿Dónde más? En la 1020, en tu primera fuente de información. Los nervios del debut. Los nervios del debut. ¿Quién iría tomando la aposta de Humberto Rubín?